Para circular con nuestro vehículo, todos deberíamos llevar instalada una cámara de salpicadero o también llamada Dashcam. Con estas cámaras podemos grabar constantemente en forma de bucle todo lo que ocurre delante de nuestro vehículo o incluso también captar imágenes de la parte trasera. Estas imágenes que se graban constantemente pueden ser utilizadas para presentarlas a tu seguro en caso de accidente para aclarar la culpabilidad e incluso también para obtener imágenes de un accidente del que has podido ser testigo. En muchos países ya es obligatorio el uso de estas. Con ellas puedes demostrar tu no culpabilidad en accidentes como este. En este accidente tú serías el culpable, ya que tu vehículo ha golpeado por detrás al vehículo de delante, a no ser que dispongas de una prueba tan evidente como esta. Por eso, en este vídeo te voy a mostrar lo fácil que es instalar una de estas cámaras y te doy unas recomendaciones de uso y qué características elegir. Comenzamos, soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a instalar en esta peyote partner la Dascam de Biofo A129 Pro Duo. Esta cámara de salpicadero tiene una espectacular calidad de grabación gracias al sensor de imagen incorporado Sony Exmor R. Hasta ahora en mi anterior furgoneta disponía de una 70 Amai de Xiaomi. La verdad es que funcionaba bastante bien, pero tiene algunas limitaciones tales como que solamente graba a 1080p, no dispone de botón de grabación de emergencia y solo admite una tarjeta de 64 GB que daba para 4 horas de grabación. Actualmente está la 70 Amai M300 que da algo más de resolución y admite hasta 128 GB. Pero esta vez he elegido este modelo de Biofo porque tiene una extraordinaria grabación en 4K a 30 fotogramas por segundo. Con esta resolución es más fácil captar matrículas a cierta distancia, ya que la imagen al estar compuesta por un mayor número de píxeles será más fácil la lectura de esta cuando amplíes la imagen del vídeo. Además admite una tarjeta microSD de hasta 256 GB. Dispone también de localizador GPS con el que se podrá indicar la velocidad y las coordenadas GPS en el vídeo. Xiaomi también tiene una versión similar que es la 70 Amai A810 con su sensor Sony Starbiz 2. En la descripción del vídeo os dejo los enlaces de compra de estas y de otras cámaras de salpicadero que os recomendaría. En el contenido del paquete de la Biofo A129 PRO DUO, al igual que en todas las DASCAM, incluye todo lo necesario para su instalación. Por supuesto, la cámara frontal y la cámara trasera. Dos láminas antiestáticas para pegar entre el parabrisas y la cámara. Adhesivos para enganchar el cableado por si fuesen necesarios. Adhesivos de repuesto para las propias cámaras. El cable de comunicación para la cámara trasera. Un cable USB para conectar la cámara directamente al PC o al televisor. Una palanca para facilitar la instalación del cableado. Y el cable de alimentación de la cámara principal, junto con un adaptador para la toma de 12 voltios del vehículo, que brinda una segunda toma USB por si la necesitas, por ejemplo, para cargar el móvil y no deseas desconectar la cámara. Antes de pegar la cámara principal al parabrisas, debemos ponerla en marcha para comprobar que la ubicación que vamos a elegir es la correcta. De paso, le vamos a instalar también la tarjeta microSD. Recomiendo que siempre compréis la tarjeta de la máxima capacidad que admita vuestra cámara. En el caso de esta y otras cámaras de alta gama, admite hasta 256 GB. Comprar altas capacidades es porque, además de tener más horas de grabación, prolongamos la vida útil de la tarjeta al reducir los ciclos de regrabado. Y siempre tarjetas de alta calidad, clase X, U3, V30, certificadas para grabación 4K como esta. Pero para cámaras de salpicadero o de videovigilancia, siempre debemos utilizar tarjetas High Endurance. Estas están diseñadas para soportar un número muy superior de ciclos de grabación. Además de estar preparadas para soportar altas temperaturas. Utilizando este tipo de tarjetas tendrás menos posibilidad de perder alguna grabación. Una vez instalada la tarjeta, debemos formatearla. Directamente la cámara nos pregunta si deseamos hacerlo. Para hacerlo, seleccionamos OK con las teclas Rec o Mic y para confirmar pulsamos la tecla central. Ahora seleccionamos la posición más adecuada para la cámara. Hay que tener muy en cuenta que no debe obstaculizar la visión del conductor y preferentemente en una zona que esté cubierta por el limpia-parabrisas. Hay que tener en cuenta también que la posición en la que vamos a pegarla, la imagen no quede cortada por la caja de sensores del parabrisas que hay instalada detrás del retrovisor. Y además que nos quede una mínima separación para poder extraerla del soporte. Antes de pegarla debemos limpiar muy bien el cristal para que se adhiera correctamente. A continuación pegamos la lámina antiestática, preferentemente en una posición que no nos vaya a cubrir la lente de la cámara. Retiramos el protector de la cara 1 de la lámina, que será la que va pegada contra el cristal. Y una vez pegada y retiradas las burbujas que hayan podido quedar, quitamos el protector 2. Seguidamente pegamos la cámara levemente y nos aseguramos que esté en una posición correcta. Y cuando lo tengamos claro la fijamos por completo. Alimentamos la cámara desde la base que tiene pegada en el parabrisas. Así no necesitaremos desconectar el cable cada vez que queramos extraer la cámara. Y ahora, comenzando desde la cámara, vamos introduciendo el cable de alimentación por todas las juntas del habitáculo por las que podamos hacerlo. ¡Gracias! 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 Podemos ayudarnos con la palanca que viene incluida. Mucha precaución con no dañar el cable. Y si es necesario, utilizar las fijaciones que vienen incluidas. Por supuesto, el otro extremo del cable debe terminar en la toma de 12 voltios del habitáculo más próxima. Opcionalmente, podemos comprar el filtro polarizado original. Este es ideal para reducir los reflejos que se puedan producir en el parabrisas. Para acceder al menú de configuración debemos detener la grabación que automáticamente se inicia al alimentar la cámara. Para parar la grabación debemos pulsar la tecla Rec. Y pulsando la tecla de la izquierda entramos al menú. Recomiendo que utilicéis la resolución más alta y el bitrate al máximo. Con la tecla MIG activas o desactivas la grabación de audio. Durante la grabación, si la cámara detecta que el vehículo ha recibido algún golpe, almacena en una carpeta segura el vídeo del momento del impacto, incluyendo la grabación de unos segundos antes. Pero si presencias un incidente en el que tu vehículo no ha sido involucrado y por lo tanto la cámara no va a cenar ese vídeo, pulsando sobre la tecla central de la cámara puedes decirle que guarde ese vídeo. Opcionalmente también puedes comprar un pulsador bluetooth el cual podrás instalar en cualquier lugar del vehículo para darle a la cámara esa orden de almacenamiento de vídeo de forma más segura y accesible. Sobre la cámara trasera nada importante que decir, únicamente que ésta graba solamente en 1080p y que el ángulo de visión es de 140 grados. Este vehículo al tratarse de una furgoneta de caja cerrada no hay posibilidad de instalar la cámara trasera, pero si en tu caso sí que puedes utilizarla, debes conectar esta cámara al conector de la cámara principal indicado como rear. Una prestación muy importante de esta cámara es que la comunicación wifi es de 5 gigahercios, por lo que nos da una velocidad de descarga de los vídeos hacia el móvil muy alta. Debes activar la frecuencia de 5 gigahercios desde el menú, ya que por defecto viene a 2,4 gigahercios. Para poder configurar la cámara desde el teléfono móvil o incluso ver o descargar los vídeos directamente a él, únicamente debemos descargar la aplicación Viofo. Es completamente gratuita y no necesitas ni tan siquiera registrarte para poder utilizarla. Una vez ejecutada la aplicación, únicamente debemos pinchar en Conecte su cámara. Ahí te va a indicar paso a paso cómo se conecta. Hay que dar una pulsación prolongada al botón derecho de la cámara para que ésta entre en modo emparejamiento. Seguidamente, desde nuestro teléfono buscamos las redes wifi que nos proporciona la cámara. Nos conectaremos preferentemente a la de 5 gigahercios si la hemos activado desde el menú y nos pedirá una contraseña de la red que es 12345678. Android nos avisará que esta conexión wifi no tiene acceso a internet y nos preguntará si queremos usarla solo esta vez o conectarnos siempre. Este cableado opcional es para utilizar la función de parking. Esta función te permite grabar imágenes cuando se detecta movimiento o recibe un impacto el vehículo mientras que está aparcado. Pero para conectar este cableado se requiere manipular la caja de fusibles del vehículo y por el momento no lo voy a instalar para no perder la garantía del mismo. Así que me dejaré esta instalación para otro vídeo. Con la instalación que hemos visto en este vídeo, la cámara se pondrá en funcionamiento siempre que se ponga en marcha el vehículo. Y cuando paremos el vehículo, se detendrá la grabación del vídeo y la cámara se apagará hasta la siguiente puesta en marcha. En la función parking, la cámara siempre estará en funcionamiento, por lo que lleva un desgaste de batería. El cableado opcional de esta función tiene un módulo que se encargará de controlar la tensión de la batería y apagar la cámara si esta está muy baja. Con el selector que tiene podemos elegir la tensión a la que queremos que se apague. No olvides mirar la descripción del vídeo. Te dejaré ahí información útil sobre la utilización de cámaras de salpicadero y enlaces de compra de cámaras y accesorios. No olvides dejar tu comentario, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!